Música 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 Ahí me encontré esta llanta, a ver si sirve para hacer la casilla Ah si, esa es la que andábamos buscando No contaminaba mucho también el... Ya estábamos haciendo, ya estábamos haciendo el boceto de la cama que vamos a hacer con eso La pongo por ahí para ver... Tenemos que reciclar, tenemos que reciclar todo La pongo por ahí a ver que hacemos Dale utilidad, si Música Guido y Roberto tienen tres años de ser socios Y una amistad heredada años atrás Su trabajo es hacer perros y dueños felices Música La idea sale de que ahora en Costa Rica Los perros o todos los animales están siendo muy chineados Entonces queríamos mejorar la estancia de ellos En haciéndole casas de lujo Por eso es que ahora el concepto de nosotros es Aparte de usar cosas reciclables De salvar el medio ambiente También darles un lujo a aquellas personas que aman a sus perros como si fueran un hijo Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Buenos días Es que quería ver si me podían hacer una casita para mi perrito Claro Ella es la chineada de la casa y necesito algo bien espectacular, bien grandote Algo con corredor, con ventanas, con vidrio Algo donde ella se sienta como una princesa Su especialidad son las casas de lujo Cada una de ellas fabricadas al gusto del cliente La idea también es que la gente tenga una fantasía Con una imagen de que quiere ver su casa para perro de dos pisos Con ventanas, con ventiladores, con luz interna, como si fuera una casa de muñecas Y el concepto también va enfatizado a la decoración Porque muchas personas nos piden casas Que vayan a corte con el ambiente O a la corte con la casa donde la gente vive Las hay desde estilo penthouse Con ventanas De gran tamaño u otras más pequeñas Acomodicen ellos lo que el cliente pida Cuando usted hace una casa, ¿cuánto tiempo le toma? Dependiendo la casa, el tipo de casa que sea Si es grande, una casita grande Puede durar una semana Una casa de dos metros o tres metros Por ahí, más o menos una semana ¿Qué le dice la gente cuando viene a recorrer? Nadie, todos Que es muy bonita Que es mucho lujo Una visión a futuro Utilizando materiales reciclables Se han sorprendido Jamás se le imaginan que mi perro va a vivir ahí En esa casa Tal vez dicen Ese perro está en la mejor casa que yo Pero la gente queda contentísima La idea es chinear a los perros Y que la gente quede contenta Y una manera de demostrar a las mascotas Lo importantes que son Para nuestra familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!